Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted este día lunes 4 de mayo del 2020, grabando poco tiempo antes de que salga este mismo lunes al aire nuestra propuesta a través, como siempre, de la plataforma Colectivos, la plataforma que se suma a otras y que le dan espacio para responder, para que no haya un solo discurso en el Ecuador de ese conglomerado mediático que ha blindado, aún en las peores circunstancias, a este gobierno con un manejo realmente desdichado de esta crisis, con un pésimo manejo de esta crisis. Somos, en la región, el país que peor ha manejado esta crisis. Antes de ayer, el fin de semana, veía en algún medio internacional que el alcalde de Sao Pablo decía, no vamos a ser Guayaquil, somos la referencia negativa en la región y en el planeta entero. Así que este lunes vamos a conversar, usted lo conoce, ahí lo tiene en una ventanita en la pantalla, al doctor Ramiro Aguilar. Ramiro Aguilar, abogado de la República, en pleno ejercicio. Usted seguramente lo recuerda como asambleísta y también aquellos o aquellas que tienen redes lo siguen, porque Ramiro es muy, muy activo en las redes. Yo mismo he tenido que pedirle a compañeros periodistas que me hagan capturas de determinados tuits de Ramiro Aguilar y alrededor de eso también vamos a conversar. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola Javier, ¿cómo vas? Un saludo muy cordial a ti, un saludo muy cordial a quienes están conectados en este momento y listo, listo para charlar un poco de las cosas del país. Veía, decía yo que me hacen capturas de tus tweets. Yo lamentablemente no te puedo seguir a través de las redes, aunque conversamos por teléfono, intercambiamos opiniones, algunas veces te llamo a pedir incluso asesorías. Pero veía, para empezar con algo que nos distienda un poquito, veía que te quejabas de tu educación escolar o de colegio, educación religiosa decías tú, que no te enseñó nada de inglés y que hoy tienes unos hijos perfectamente bilingües y tú dices, caramba, me estoy perdiendo el 60% de la oferta artística y cultural de este planeta. ¿Y qué vas a hacer entonces? Chuta, Javier, es complicado porque hay cosas que te marcan. Efectivamente, mi educación fue buena, mi educación fue buena desde lo curricular. Pero a finales de, en la última, el último cuarto del siglo XX, que platicábamos extracámaras, era un poco mi educación primaria ya empieza en 1974, entonces salíamos de la pobreza, estábamos entrando a algún petrolero en el año 72. Creo que hay que entender un poco el contexto cronológico para a veces explicarse las frases. Entonces, claro, en ese contexto, mi educación primaria, en la oferta de colegios privados que había, los colegios católicos eran, digamos, los que tenían una mejor formación curricular, porque acceder a la educación fiscal, que era y sigue siendo buena, era complicado por el número de cupos. Pero obviamente el tema del inglés era una falencia terrible. Le cogí tiria de niño, le cogí tiria de niño en el colegio, igual pasé al colegio de jesuitas, al San Gabriel, una estupenda formación curricular. Tengo la cabeza llena de un montón de información que no sé si sea útil al final del día, pero momento tiene. Y claro, no pude superar el tema de mi aversión al método, sobre todo, Javier, porque yo creo que es un tema de método. Ahora me las apaño, es decir, un poco la tecnología te permite apañarte. Sigo unas cuentas en Twitter de unos brasileros, unos magos, unos tipos que tuitean espectacular, escritores, periodistas. Entonces, no hablo portugués, pero te ayuda el traductor. Es donde me siento tontón es cuando viajo, el tener que interactuar con el ñato de las aduanas en un aeropuerto, el no poder abrir un periódico y poder ver qué está pasando en la ciudad donde estás visitando. Tiene sus bemoles y estoy tratando de, digamos que de luchar contra eso. Estoy tratando de volverme un poco más rápido en el uso de la tecnología, porque a mi edad dudo mucho que me vuelva un tipo, digamos que de fácil aprendizaje en inglés. Pero ahí vamos, ahí vamos, Javier. Somos al final producto de otro siglo. Como somos de otro siglo nos ha tocado apañarnos y tomar rápido la velocidad que te impone este. Y claro, si te quedas te vuelves un analfabeto funcional y eso es terrible. O sea, puedes saber leer y escribir, pero si eres un analfabeto funcional es fuera de ciclo. Esto mismo que estamos haciendo tú y yo ahora, que es una transmisión que antes se hacía con microondas y que ahora la podemos hacer desde casa con el wifi de casa y con una muy buena resolución. Salimos a redes y nos escucha quien quiera escucharnos. Ramiro, mencionaste la década de los 70, porque hablaste del boom petrolero cuando Rodríguez Lara le da el golpe de Estado a Velasco Ibarra, que se había autoproclamado dictador, también rompiendo la Constitución poco tiempo antes. Y empieza ese boom petrolero, década de los 70, exactamente en 1972. Y tuvimos la ilusión del surgimiento de la clase media, más claramente en Quito, por el tema de la burocracia. Y ahora, con este drama del coronavirus y este planeta nuestro que, en el fondo, se está quejando por los altísimos niveles de consumo, la altísima contaminación. Algunos están pensando que quizá después de que salgamos de esta pandemia, deberíamos de volver como a la década de los 60 del siglo pasado, bajar los niveles de consumo, no tener tanto tráfico en las ciudades, no un televisor en cada habitación, cada quien con su celular, en las familias de clase media, media alta, dos, tres autos parqueados en el garaje. En aquella época, las familias que estaban en mejor situación, máximo un auto, máximo un televisor en toda la casa y no esta locura del consumismo que nos fue atrapando a nosotros. Sobre todo el hecho de que vamos creando, además, unos pasivos ambientales terribles. Yo, a propósito de esto, te cuento una anécdota. Mi hijo me dice, papá, regálame tu cámara de fotos. A mí me gusta mucho la fotografía, entonces digo, al Ramiro Sebastián, encantado, te la doy. Pero a Ivette Sely, amiga y compañera mía de radio, que es fotógrafa y le gusta mucho, le escribo y le digo, oye, ¿será que la cámara que tengo yo, que tiene a mi gusto es moderna, será para darle a mi hijo? Entonces le paso la foto a la cámara y le digo, Ramiro, le vas a regalar un pasivo ambiental. O sea, la tecnología avanza a tal velocidad que lo que yo pensaba, que todavía era una cosa, digamos que útil, moderna, se descontinúa en cuatro años. Antes uno tenía una cámara y la cámara funcionaba y sigue funcionando. De hecho, hay gente que toma fotos en rollo todavía de fotos. Pero esta velocidad que nos impone el cambio tecnológico, el hecho de que casi tengas que cambiar un celular porque si no, ya no admite las actualizaciones del sistema. El hecho de que tengas que cambiar una computadora porque la computadora tampoco te admite una actualización del sistema, porque el software avanza muy rápido. Te plantea eso, ¿no? Es decir, esto de los pasivos ambientales, de volver a lo básico, de volver a las reglas básicas. Mira, yo he llevado mi cautiverio y mi aislamiento y mi cuarentena, como le quieras ver, apegado a los libros, apegado al cine, a la televisión, un poco apegado a la cultura, que es tu compañera, que te quita el ruido, ¿no? Te quita el ruido ese que en el que uno está inmerso cuando estás en plena actividad. Y quizás eso es lo bueno, Javier, quizás es lo bueno. A lo mejor nos sirva esto para poder volver al silencio, volver al parque, volver a lo básico, creo yo, a tener una vida portátil, a no llenarte de cosas que al final del día te terminan estorbando y a tener una vida portátil, a que tu vida quepa en una maleta, que la puedas llevar de un lado a otro de acuerdo a las circunstancias. Y a recuperar los abrazos, Ramiro. Sin duda, además somos latinos, ¿no? Yo creo que nosotros somos muy dados al contacto físico, al contacto visual, al saber que la otra persona, que hay empatía, o sea, somos eso, somos gente del trópico, necesitamos, aunque Quito esté a 2.800 metros, pero está en el trópico, entonces necesitamos el contacto físico, que claro, el post-pandemia nos irá limitando, el post-pandemia nos irá limitando. Hay una serie de filósofos que se han dedicado a especular sobre cómo será la post-pandemia. Yo no especulo mucho, Javier, yo prefiero vivir el día a día y lo que sí te digo es, creo, creo que este hecho, que es para mí el hecho que marca el principio del siglo XXI, es decir, cuando se analiza la historia del siglo XXI, el COVID en el 2020 será un hito, y tú de los hitos históricos no sales indemnes, es decir, vamos a salir distintos, estemos cuán distintos y cómo se va a marcar esa diferencia es el punto. Pero ¿no te parece también que el COVID, este coronavirus, como que ha dejado yuchitico, expresión más bien andina, quiteña, ¿no? De yucho, desnudo, a la versión más salvaje del capitalismo, al neoliberalismo, lo ha dejado por los sueldos. Este neoliberalismo salvaje, el coronavirus le ha dicho, basta, no se puede seguir a ese ritmo. Sí, yo creo que es un punto de inflexión del capitalismo, pero Javier, es un punto que lo sentimos quienes de alguna manera tratamos de pensar una humanidad más solidaria, más natural, menos artificial en términos de pensamiento y en términos de quién eres y dónde estás, ser menos artificial. Porque las cosas y las personas que son artificios son de difícil inserción en lo natural. Pero yo no veo un cambio de comportamiento, digamos que de los timoneles de la economía mundial en función de abandonar los parámetros neoliberales. No veo en ese plan al Fondo Monetario, no veo en ese plan al Banco Mundial, no veo en ese plan al BID, no le veo en ese plan al G20, no le veo en ese plan a los gobernantes de las grandes potencias, quienes más bien un poco se han anclado en este, en este, yo no, a mí no me gusta mucho hablar del neofascismo, porque el fascismo es una cosa bien heavy, bien brutal, o sea, pero si hay un retorno a la ultraderecha simplón, irracional, artificioso. Entonces, por eso te digo, no sé cómo salgamos de esto, porque además veo una reacción también hacia los extremos, hacia el extremo de la derecha. En estos tuiteros brasileros, hay un escritor brasileño, que es JP Cuenca, que les recomiendo que sigan, que es además escritor y lo hace bien, es tuitero, él hacía un retuit de alguien que mencionaba que en el Brasil, por ejemplo, hay un enfrentamiento en este momento entre la ultraderecha y la ultraderecha, peleándose el poder, pero a dentelladas. Y aquí estamos igual, Javier, es decir, aquí vemos unas posiciones que a mí me son grotescas, me golpean muy profundo en lo humano. Como en Brasil, digo, se podría simbolizar la bronca entre Bolsonaro y Moro, ¿no? Exacto, exacto. Justo a propósito de eso es que se escribe este enfrentamiento entre derecha y derecha y tomando en cuenta el hecho de que O'Globo, por ejemplo, ya rompió con Bolsonaro y está generando la candidatura de Moro a una velocidad enorme, pensando en las elecciones de 2022. Pero son artificios, Javier, son estos candidatos enlatados, artificiales, que te quieren vender como un producto comercial. Entonces, si de la pandemia vamos a salir, volvemos al tema de la ruptura de estas estructuras, incluso ideológicas de la política neoliberal, cuesta hacerlo si es que los medios más grandes, los medios corporativos, no abandonan esos estándares. Va a costar, va a costar o va a haber una ruptura entre los medios grandes y las redes, que es el canal por el que estamos dialogando tú y yo esta mañana. Aunque nos has advertido que no echas mano de la filosofía, que vives el día a día, aunque serás lector también de muchos temas que rozan la filosofía, te conozco, buen lector. Digo, muchos pensadores están diciendo que la tragedia de esta pandemia es que nos agarra como humanidad en general sin grandes líderes, sin grandes líderes. Y que por eso las respuestas de la sociedad en general, luego hablaremos de la particularidad de Ecuador, es estar con la peor crisis en el peor momento. ¿Tú qué opinas de eso? Estoy de acuerdo con eso, es decir, hay una crisis de liderazgo artificial. Es decir, creo que ese es el gran cambio que te va a imponer la política frente al ciudadano en el siglo XXI, en lo que queda. Es decir, ese candidato artificial, producto del consultor político, del marketinero político que dice, usted diga esto, vístase así, cruce la pierna así, este es el discurso que le gusta a la gente, porque hago focus groups, porque sigo en redes, porque le posiciono en Facebook o en Twitter o en Instagram, sonría, pénese de esta manera. Ese candidato un poco se rompe, creo yo que se rompe. ¿Por qué? Porque ves que no te sirve. O sea, que el rato de los ratos, el chiste ramplón, el candidatito este que parece un producto de un comercial de televisión, cuando las circunstancias te piden estar a la altura, te quiebras, te rompes, no es suficiente, no te da la máquina. Es una camioneta 1200 queriendo correr una Fórmula 1, por más que le metas acelerador, por más que te bajes a empujar, sencillamente no hay cómo, no da, no va más. Dijiste la cadena Globo, ha roto ya con Bolsonaro. A mí me empieza a dar la impresión, Ramiro, no sé qué pienses tú, que ese blindaje mediático que se ha practicado en el Ecuador, empieza también a presentar un poquito de fisuras. Que el conglomerado mediático establecido acá en el Ecuador ya no puede seguir sosteniendo impunemente al gobierno actual. No digo que ha roto, pero digo que se empiezan a ver algunas fisuras. Pero yo creo que es producto de la vergüenza. O sea, a los medios nacionales les ha enrostrado la verdad, la prensa extranjera, no solamente CNN y del Rincón, lo ha hecho el New York Times, lo ha hecho el Financial Times, lo ha hecho todas las agencias de prensa, AP, F, la de Uchevele de Alemania. O sea, toda la prensa extranjera veía la desgracia, la tragedia y el drama del Ecuador y los medios nuestros no lo veían. Entonces, yo creo que esa ruptura, esa fisura, ese quiebre, se produce más bien porque... A ver, los lectores de periódicos en el Ecuador, Javier, si te llegan al 2% de la población, es mucho. De ese 2%, los que te leen editoriales, es del 1%. O sea, el que cree que un editorial de un periódico tiene en este momento un impacto como el que tenía en el siglo X, está loco. Pero la posibilidad del ciudadano de ser un informante en tiempo real en redes es tan fuerte que te desbordó el blindaje que te pusieron los medios. Es decir, las fotos de los cadáveres en las calles de Guayaquil, los videos de los cementerios. Hay una foto del New York Times de unas personas subiendo unos ataúdes de cartón en una cosa horrible. Entonces, claro, frente a eso, al medio tradicional le queda una cosa. O vendes porque tienes algo de credibilidad, porque nadie pone una publicidad en un medio al que nadie le cree. Entonces, yo creo que en el fondo, esta ruptura, aunque te suene un lugar común, es una defensa de la publicidad, de la pauta, del quedarse anclados a esos 3 centímetros de credibilidad para que alguien te ponga una propaganda de aceites de cocina en el periódico. ¿Me explico? Estoy un poco quemando la cosa. Marquetero, es una cuestión... Marquetero completamente, pero de propia voluntad no mucho que haya sido, porque hay un blindaje político que va de la mano con otros intereses que van vinculados a los dueños de los grandes medios. Ramiro, viendo algunos tuits tuyos, tú le haces una... Le das un consejo a Yunda, lo voy a poner así, al alcalde de Quito, que goza en este momento, en medio de la crisis, de una apreciable respetabilidad de la gente de Quito, por el manejo que ha hecho de la crisis. Bueno, tú le recomiendas, bueno, concéntrese en Quito, no vaya a dejarse tentar por alguna propuesta de campaña política apuntando a Carón de Letts. Pero ese alcalde de Quito, que la semana pasada, después de haber hecho algunas pruebas, nos advierte que el 75% de los contaminados están circulando libremente por Quito, contaminando a la gente, haciendo que la curva se vaya a convertir en exponencial. Y aparece la ministra, Romo, diciendo, yo ese dato no manejaba. Es sorpresivo, como la ministra del gobierno, que es una de las principales voceras, dado que no aparece mucho el presidente Moreno, no conoce el dato. ¿Cómo procesas tú esas cosas? Porque el gobierno no tiene información, el gobierno no tiene información, no tiene o no te la quiere dar. Al punto que ya resulta inoficioso ver las cifras que te pone el gobierno de los muertos, de los infectados, y eso no tiene sentido. Te explicas tú que un gobierno te dio unas cifras que ya no tienen sentido. Y en cuanto a Ayunda, mira, Ayunda tiene un gran mérito. Y es que se enfocó en su rol de alcalde de Quito y no en una eventual candidatura presidencial. Cuando tú te enfocas en el cargo que estás ejerciendo y lo quieres hacer bien, entonces no tienes mente para otra cosa, ni piensas en otra cosa, sino en hacerlo bien. En términos futbolísticos juegas ese partido. No estás pensando en el partido subsiguiente o en que te contraten en la Premier y vayas a Inglaterra. No, no. Juegas ese partido. Y eso es lo que está haciendo Ayunda y eso es lo que me permití sugerir. Decirle al alcalde, usted está tan bien, haciendo tan bien las cosas, que siga haciendo eso. Porque además he visto encuestas, hay dos personajes que están saliendo, las encuestas están calificando pésimo a todos los políticos sin excepción. Las habrás visto tú también, Javier. Pero hay dos personajes que de alguna manera están saliendo mejor librados de este tema. El uno es Junda, el alcalde de Quito, y el otro es el vicepresidente, Sonder Hosner, porque es el que estaba dando la cara en territorio. Después veremos si las cosas se hicieron bien o mal. Yo personalmente creo que se hicieron mal. Pero aún quien las hizo mal y quien dio la cara y que estuvo ahí es el vicepresidente Sonder Hosner. Junda tiene una ventaja, las está haciendo bien. Ahora, en ese escenario, todos los ministros del gobierno de Moreno y el propio Moreno, viejo, son el margen de error de la encuesta. O sea, tienen un nivel de credibilidad del 4% que es el margen de error de la encuesta. No les creen nadie. Y en esas condiciones, una vez que salgamos de la pandemia, van a tener que estos personajes, a los que no les cree nadie, afrontar el reto de conducir económicamente al Ecuador en la pospandemia. Es una cosa muy grande. Pero tú has hecho una importante precisión. Junda se concentró en lo suyo. Está jugando, hiciste una metáfora futbolística, el partido de hoy. Y el partido de hoy es llevar a Quito a enfrentar de la mejor manera la pandemia. En cambio, el vicepresidente Sonnen Holster está haciendo campaña en medio de la crisis, porque parecería ser, él probablemente sería el candidato de los socialcristianos. Y entonces, a mí me parece muy miserable, y perdona la expresión, usar esta circunstancia para hacer campaña, porque en algunos sectores ya no lo conocen como otro, sino como foto. A ver, pero antes déjame terminar de concluir lo que me preguntaste antes, y es ese 75% de contagiados en Quito que están deambulando, pero al menos el alcalde te dice la verdad. Por cruda que sea, te la dice. No te la edulcora, no te la edulza, te la dice. Y es lo que yo quiero de un político que está conduciendo una crisis, que me diga la verdad, básico, porque frente a la crisis, con la verdad, reacción y programa. Ahora, Otto en campaña. Mira, yo creo que Otto estuvo en campaña. Yo creo que en algún punto a Otto sí le dijeron, Otito, tú eres el hombre del 2021, compadre, vas a ser el candidato, te ponemos todo el aparato del gobierno, y detrás de ti nos quedamos algunos que queremos quedarnos. Tú eres el hombre. Y Otto se comió el discurso, porque cuando uno hace política, Javier, y hay que reconocerlo, la hemos hecho tú y yo, hay alguien ahí que te susurra, ¿no? Está bien, estás perfecto, eres poco más de Brad Pitt, dale viaje. Entonces uno tiene que, en medio de todo el conflicto, darte espacio y paz para decir, para tomar distancia, decir, a ver, ni soy Brad Pitt, ni soy el candidatazo, ni nada de eso. Y yo creo que Otto, que sí se pensó candidato, en este momento yo no creo que ni se le ocurra ser candidato. O sea, yo no creo que hubo una fractura entre Otto y el presidente, una pérdida de los sectores del gobierno, no. Yo creo más bien que en la ausencia de Moreno, que es un tipo que está encerrado en su casa, muerto de miedo, estos pequeños presidentes que salen por semanas, una semana preside Romo, otra semana preside Martínez, otra semana preside Roldán, estos pequeños presidentes le desplazaron a Son del Hosner, porque estos pequeños presidentes sí están en campaña. O sea, vos, tú crees, perdón el coloquial vos, que es el nuestro, el de las llamadas telefónicas, pero ¿tú crees que Romo no deja de ser presidenciable porque sale todos los días en cadena de televisión a decir cosas que ya no son ni las correctas, que no le interesan a la gente porque es de lo que quiere fijar su imagen en el ciudadano? ¿Tú crees que Roldán no quiere ser presidenciable a pesar de haber hecho el papelón en CNN y pedir además que le defiendan la UNP y compañía? ¿Tú crees que Martínez en algún punto de su subconsciente no dice, voy a ser el siguiente Keynes de la economía latinoamericana? El tema es que yo creo que Son del Hosner, ya viendo el partido en serio, dijo más bien, oye compadre, lo que viene es tan complicado, pero tan, tan, tan complicado, que a lo mejor no sea buen negocio ser candidato del 2021 desde la derecha, desde la derecha, porque él está claro que si eres candidato de la derecha hay sectores que son los que se fraccionan el poder que te van poniendo las pautas de lo que quieren. Quiero también aprovechar tu experiencia de asambleísta, estuviste en ese escenario complejísimo, ¿la asamblea te catapulta o te hunde definitivamente? Ser asambleísta es muy, muy, muy difícil. Ya nos lo advertía el propio Lenin, no el nuestro, que no nos advierte de gran cosa, el pensador, ¿no? Desde comienzos del siglo XX las luchas parlamentarias son muy, muy complejas. Y en el caso concreto del Ecuador, uno a veces regresa, a pesar de todo, a mirar a la asamblea, porque si nos vamos a tener que dar una salida, esa asamblea va a tener que jugar algún papel. ¿Tú cómo ves esa posibilidad siendo presidida como lo está por Litardo? A ver, yo siempre dije, Javier, que la asamblea siendo un órgano que triunfa o fracasa colectivamente. O sea, esto de que tú eres el mejor asambleísta de oposición, que tienes un discurso que eres ya brutal y cómo te paras, que es un poco lo que me pasó a mí. O eres el congresista de gobierno y eres el que defiende las posiciones del gobierno. Al final, está bien para el día a día del cronista de política que te hace la entrevista en el pasillo de la asamblea y te saca tres líneas en un periódico. No, no, no. La asamblea fracasa o triunfa colectivamente con las leyes que sacan, con cómo responde a los intereses populares y cómo defiende los intereses populares o se va contra los intereses populares. Y en el caso del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, si la asamblea llega a aprobar el proyecto y nos llegan a poner una batería de impuestos en vez de inyectar liquidez a la economía nacional, el fracaso va a ser de la asamblea y de toda la clase política. Entonces, ahí el compromiso es que la asamblea entienda que como órgano colectivo debe responderle al país. Porque sí, la palma de la espalda, de vas bien, qué buen discurso viste en el debate, eso es irrelevante. Las actas del Congreso no leen los propios archiveros del Congreso una vez que están puestas en el anaquel. Eso ni los historiadores van a ver, porque los historiadores hacen análisis de los procesos sociales, no de los discursos vanos de un asambleísta en el Congreso. Veamos qué hace la asamblea colectivamente, indistintamente de quienes estén ahí o de cómo actúen o cómo voten. Si la asamblea del Ecuador le hace juego a Moreno y termina ametrallándonos a impuestos, será la responsable de una gravísima crisis, aún más grave que la que tenemos, o sea, probablemente la responsable de la desdolarización. Pero pienso en asamblea también porque hay grave conmoción interna en el Ecuador por todo lo que nos está pasando. Y también hay incapacidad, a confesión de parte, ustedes los abogados dicen relevo de pruebas, por la incapacidad física que en cierta manera el propio presidente está reconociendo. Pensaba yo desde esa perspectiva en la asamblea. ¿Tú le ves algún rol a la asamblea? Entonces, ahí en ese ámbito. A ver, debería tenerlo. Yo creo que la asamblea debería decirle a Moreno si Moreno no renuncia, debería cesarlo porque en realidad tiene incapacidad física para gobernar y él le ha reconocido y no tiene nada que ver con sus enfermedades por el hecho de que él dijo, vean, yo, a mí ni conmigo ni cuenten, yo estoy encerrado en mi departamento porque a mí me han dicho que soy altamente vulnerable al virus y que soy de la tercera edad, a mí ni me vean, conmigo ni cuenten. Pero eso no va a ser la asamblea. ¿Y por qué no va a ser la asamblea, Javier? Porque la asamblea lamentablemente se llenó de hombres y mujeres que van a la asamblea a mejorar sus patrimonios o a mejorar sus posiciones políticas en territorio. Entonces, detienen al cuñado, al tío, al primo, al hermano trabajando en el gobierno y claro, si tú votas en contra del gobierno desempleas a la familia. Ese es el problema. Si tú asumes el rol de congresista y asumes tu rol histórico, la asamblea debió haberle cesado al presidente hace rato y haber permitido que Sonet Hosner termine la presidencia porque al menos es el que está en territorio. Pero eso no va a pasar. No va a pasar a menos que Moreno renuncie. En esas circunstancias me parece a mí que lamentablemente cuando tú no tienes la investidura de de mandatario porque te han entregado un mandato los ciudadanos sino que vas a la asamblea como un bolsón a emplear a tus parientes y a que te te entrevisten en la radio y creas que el cronista de política o la cronista de política que está en el pasillo de la asamblea que te saca tres líneas en un periódico y te dice ¡Vamos! Estás perdido y está perdida también colectivamente la legislatura. Quiero leer, no nos queda ya mucho tiempo Ramiro, por las condiciones prácticas de la utilización de estas tecnologías un tuit tuyo que es bastante reciente oigan asambleístas suban el impuesto a la salida de divisas insten al ejecutivo a que ponga salvaguardias creen un impuesto extraordinario a quienes sacaron capitales en 2019 si no lo hacen entonces se van a cargar contra el pueblo pero es que es que es básico Javier es básico se cayeron todas nuestras exportaciones ¿por qué? porque nosotros exportamos productos que son que no son prioritarios que no son urgentes entonces si el resto de la economía mundial está dedicando parte de su de su PIB a inyectar liquidez a sus ciudadanos va a dejar de importar banano camarón cacao palma flores el precio del petróleo está en un promedio entre 15 y 16 dólares el sacarlo de la tierra le cuesta al ecuador 20 dólares el ecuador comienza a ganar cuando el precio del petróleo está más de 40 porque tiene algunos contratos de prestación de servicios donde se garantiza una tarifa mínima a las compañías petroleras entonces contraídas nuestras exportaciones entran menos dólares a la economía nacional somos una economía dolarizada que necesita dólares para que circule y se mueve el aparato económico si tú no evitas que esos dólares que entran y que están disminuidos se vayan por concepto de importaciones algunas innecesarias o al menos prescindibles o que se vayan porque al dueño del capital sencillamente le dio la gana de sacarlo del país si no haces eso te vas a quedar sin circulantes sin liquidez con una economía a la que le falte la sangre que es la liquidez y te vas a ver abocado a desdolarizar sea que pases por un periodo de transición que sea el dinero electrónico que es emisión Javier es emisión el dinero electrónico es emisión no hay dólares electrónicos es emisión vas a pasar por esa transición para ir a una cuestión de emisión de moneda para poder pagar a los funcionarios públicos para poder pagar los compromisos del Estado internos porque no tienes dólares es cuestión de saber de decir y de dónde van a venir por eso he sugerido una sugerencia mía subir las salvaguardias no podemos prohibir importaciones porque eso somos parte de la OMC pero la OMC te permite la que ponga salvaguardias y eso tiene como efecto desalentar importaciones tienes que subir el impuesto a la salida de visas para desalentar el escape de los capítulos tienes que poner un impuesto extraordinario no al pueblo pues no al que gana 500 dólares fue un impuesto extraordinario a los que sacaron los capitales del Ecuador en 2019 cuyas cifras tienen servicios de rentas internas y que fueron capitales producidos en economía nacional perdona la interrupción pero es que hoy día tú ves que la Unión Europea hace un plan de ayuda hay que meterle inyección monetaria a la economía un poco el concepto contracíclico no castigar más a la gente porque va a bajar encima más su consumo pero países como Holanda países como Dinamarca países europeos le están diciendo a su gente bueno podemos ayudar a los productores pero aquellos que tienen paraísos fiscales no van a recibir ayudas del Estado pero es que es que es lógico Javier es completamente lógico porque el gran empresario ecuatoriano se acostumbró a vivir con lo justo y a sacar sus excedentes fuera del país año a año entonces tienes un buen año en 2018 tienes una gran utilidad saca no reinviertes el índice de reinversión en la economía nacional es muy bajo por eso estamos como estamos y olvídate de la pandemia el índice de reinversión en la economía nacional es muy bajo el empresario tiene un gran año si es que el exportador hace que le paguen fuera la mitad o las dos terceras partes de lo que le pagaron fuera se queda fuera no se le paguen cuestos en el Ecuador y trae el un tercio para vivir con lo puesto el año por eso es que ahora hay grandes empresas que se están quejando de falta de liquidez y están despidiendo trabajadores o están bajando el sueldo a sus empleados ¿por qué? porque como están con lo justo tienen problemas de liquidez ¿no es cierto? pero son las empresas que sacaron sus capitales el año anterior o hace dos años eso tienes que decir a ver usted puede sacar su dinero no hay problema pero como es un dinero producido en el sistema económico ecuatoriano y además estamos en crisis le vamos a cobrar un impuesto extraordinario por haber sacado el capital en vez de irse contra la persona que gana 500 dólares una última apostilla Ramiro reitero no hay mucho tiempo más volviendo al tema de Sonnenholzner y la posibilidad de ser o no candidato tú ya advertiste que él no lo va a hacer y yo creo comparto contigo porque después de lo que ha pasado en Guayaquil y con los social cristianos manejando esa ciudad casi 30 años el vínculo con los social cristianos te va a hundir no sé si tú compartes esa lectura totalmente totalmente Guayaquil es una ciudad que tiene este momento mucho dolor que está muy dolida muy golpeada ultrajada vejada ha visto morir a sus ciudadanos dejarlos en el suelo que se pudran los cadáveres que se roben el dinero de los muertos y vacíen tarjetas de crédito es una ciudad que está muy dolida cuando Guayaquil salga del dolor a entrar en un proceso de indignación muy fuerte y eso que fue durante muchos años de Guayaquil que ya lo mencionaba un invitado tuyo la semana anterior y que se mandaron un tuitazo los chicos de colectivos esto de que ser social cristiano y ser político en Guayaquil era una clase social era estatus ser social cristiano en Guayaquil pero claro como era estatus ser social cristiano en Guayaquil te olvidaste de las grandes mayorías que están en los sectores urbano marginales de la ciudad que fueron terriblemente afectadas y en el resto del país va a pasar igual ¿por qué? porque si bien no hay una fuerte digamos que posición de los social cristianos en la sierra o en la Amazonía la derecha tiene que dar muchas cuentas Javier la derecha va a tener que dar muchas cuentas el sector financiero el sector bancario el sector empresarial va a tener que dar muchas cuentas al país porque porque ha tenido una 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 subética es la palabra ha tenido una subética y ha preferido y ha priorizado su interés personal su interés corporativo su interés financiero a lo mínimo que pedimos a los seres humanos que es solidaridad o sea si algo si algo nos ha hecho sobrevivir como especie 10.000 años como civilización es ser solidarios dar la mano al otro cuando está jodido porque estar entre personas que están bien es fácil el tema es ser solidario que es incluso el punto básico de cualquier religión no no acá acá no van a misa se santiguan lo que les gusta es dar limosna no pagar impuestos ese es el tema y ha habido mucha corrupción Ramiro ha habido mucha corrupción negociados con mascarillas desabastecimiento a los hospitales si estamos de vuelta con palabras sueltas si yo tenía un cronómetro para controlar la cuestión del tiempo pero me faltó verlo con más frecuencia y que no nos pase lo que nos pasó que tuvimos que salir de manera abrupta retomamos el contacto con Ramiro Aguilar estabas Ramiro reflexionando a propósito de esta pregunta sobre Otto Sonnenholzner y tu visión de que no va a ser candidato y yo diciéndote imposible porque sus vínculos con los social cristianos que han manejado casi 30 años a Guayaquil y el desastre de Guayaquil hunde a cualquiera que se alíe con los social cristianos en este momento en eso andabas ahí estaba reflexionando Ramiro sí además te decía que en general la derecha va a tener que dar cuentas políticamente en las próximas elecciones han sido extremadamente indolentes hay una subética han priorizado sus intereses empresariales sus intereses corporativos sus intereses financieros a la solidaridad a eso que nos ha hecho especie que nos ha hecho tender la mano y levantar al que está caído porque porque uno necesita ayuda cuando está caído cuando estás caminando y estás tranquilo y estás sano y estás bien es 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 usual que la gente esté al lado tuyo lo que es inusual es que cuando estés caído te den una mano y te digan oye yo te levanto y hablábamos también de corrupción Javier es decir hablábamos de que aún en la pandemia en medio del drama de los muertos del dolor el exdirector del hospital Eugenio Espejo le pone una carta pública al presidente le dice bueno le pone una carta pública al presidente pero la circula en redes y lo que dice es me voy me piden que me vaya me echan porque me he negado a hacer una serie de contrataciones que son extremadamente perjudiciales para el estado y que ponen en riesgo incluso la seguridad sanitaria del personal y esas presiones dice el exdirector del hospital Eugenio Espejo son de altísimo nivel tan alto nivel que el ministro de salud un día me dijo que me apoyaba y al día siguiente me pidió que me fuera entonces a los ciudadanos nos deja un sabor de ¿quién es más alto que un ministro? ¿quién está más arriba políticamente que un ministro que puede imponer la salida de un director de un hospital por un amañamiento de un proceso de contratación? en el hospital de Guayaquil Teodoro Maldonado Carbo Javier yo no hay día que no lea unos dramas terribles una situación espantosa y en el IES se denuncia que se pretende comprar bolsas bolsas de cadáveres Javier bolsas de cadáveres con sobreprecio entonces uno dice bueno esta gente ¿de dónde salió? es decir ¿de dónde salió? que aún del dolor quiere lucrar ¿de dónde salió? es una cosa terrible una miseria total y tú que eres ya lo sé y todo el mundo lo sabe jurista abogado conoces de los temas del derecho se trajeron refuerzos ecuatorianos venidos de Washington estoy pensando en Augusto delator vinculado al tema de la dolarización y al desastre de fines del siglo XX ¿no? porque él estuvo en esa junta monetaria que empezó la relajación de los controles al sistema financiero ¿lo recuerdas? en esa junta monetaria de la época de Sixto Durán en donde claramente manejaba la economía Alberto Dají y este personaje Augusto de la Torre viene al Ecuador y nos dice estamos en un momento en el que la realidad supera a la legalidad y con eso nos advierte que entonces los marcos legales que por ejemplo a los trabajadores ya no sirven ¿qué opinas tú de eso? a ver que la realidad suele superar a la legalidad siempre por el que el derecho es una ciencia viva ¿no es cierto? tú escribes una norma para regular una realidad la realidad cambia porque el ser humano cambia y en un punto la norma se queda corta frente a la nueva realidad ¿qué es lo que debes hacer? crear otra norma para que el derecho vuelva a normar la realidad lo que no puedes hacer es dejar de normar la realidad o volverle impotente al derecho frente a la acción humana porque entonces pierde la razón de ser el Estado Javier o sea cuando en ese estado de naturaleza plena los seres humanos hacían lo que les daba la gana en algún punto alguien dijo organicemos hagamos una cosa que se llame Estado el famoso convenio social de ruso hagamos una cosa que se llame Estado entonces en vez de masacrarnos entre nosotros cuando nos nos golpeamos creemos justicia paguemos un poco de impuestos para que haya servicios públicos para que los que menos tienen sean sean atendidos y para que nosotros también seamos pero Javier en el momento en el que tú quieres crear un impuesto y ese impuesto le dices que administra un fideicomiso privado y no el Estado estás negando la razón de ser del Estado cuando tú lo que lo que dices es oye yo soy incapaz de administrar un tributo es que eres incapaz de funcionar como Estado eres un Estado fallido y cuando tú dices desde la más absoluta desde el más absoluto sí mismo la realidad ha hecho que ya las leyes no se apliquen entonces ya no hay Estado pues me explico tenemos que salir todos armados todos todos defendiendo lo que es nuestro eso es eso es lo que lo que la desafortunada frase de la Torre conlleva yo creo que más desde su desde su simpleza de estructura mental me explico o sea nadie absolutamente nadie que conceptúe el Estado como un como un ente que está hecho para el bienestar de los asociados pueden votarte esa frase si no desde la más profunda amargura que es un poco lo que le está pasando al Alberto aquí también en Twitter es decir ya están tuitando desde la amargura desde el fracaso desde el hombre que quiere cobrarse sus propios fracasos a cuenta de decir bueno ahora les toca a ustedes vivir lo que yo viví esa es la lectura que yo tengo ¿no es cierto? el campeón mundial de la mala suerte que en un momento determinado dice bueno entonces que nos jodamos todos es una pena pero creo que es lo que lo que dibuja esa frase voy a proponerte un ejercicio muy simplón y te ofrezco disculpas por la simplicidad del ejercicio de uno o de cero a diez ¿cuánto le pones a Moreno? cero cero porque no le puedo poner más bajo o sea el menos cero no existe pero cero 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 Moreno usted tiene cero María Paula Romo cero cero pero un cero con calavera ¿no? Juan Sebastián Roldán cero con un chupete y por último en otro tweet Martínez cierto Martínez se me está escapando Martínez Martínez cero cero y además con con un návaco ¿no? y doble calavera quizá ¿no? Sí como haber desprovisto haber desprovisto de recursos a la sanidad pública es un crimen haber hecho eso ¿no? Sí sin duda sin duda pero yo creo que ahí los responsables son los que le mandan a Martínez Javier Martínez es un contable o sea nosotros tenemos de ministro de economía un contable un contable además de la vieja escuela ¿no? anote lo que quiera pague a quien quiera entonces hay que preguntarle a Martínez quién le dio la instrucción de que pague a los tenedores de los votos a ese que le dio la instrucción triple calavera decía por último que fuiste porque te vi en un te leí en un tweet de esos de esas capturas que me envían amigos periodistas que si habrás seguido esa hermososa entrevista a a Roldán del mexicano ¿no? Fernando del Rincón Fernando del Rincón y tú has tuiteado y decías bueno yo seguía a Carlos Vera y me parecía el mejor entrevistador que tuvo la televisión ecuatoriana y yo me la juego y quiero decirte que en esa entrevista del Rincón me hizo recordar a Carlos Vera por el brutal protagonismo que el periodista pretende en las entrevistas no es la búsqueda de la opinión del otro para ver si echa luces ¿no? o para que explique sus actuaciones sino es el lucimiento del periodista y entonces del Rincón me devolvió a esa época en donde hemos tenido periodistas que se lucían pero que dejaron muy poco al periodismo en general a ver es que yo creo que ahí hay un un choque de conceptos ¿sí? del Rincón no entrevista cuando quiere del Rincón debate contigo y te quiere ganar el debate como un político como un mal político además o sea en Conozo pero ¿por qué Rincón te lleva a ese es un pugilato vuelvo a un símil deportivo es un pugilato ¿por qué Rincón te lleva a esa pelea? porque tú vas disminuido porque vas con pecado porque no puedes decir toda la verdad y entonces viene el boxeo que da Roldán Roldán da el boxeo el pugilismo periodístico desde el grito desde el a mí no me interrumpa entonces tú no estás asistiendo a una entrevista estás asistiendo a un pugilato entre un ñato que tiene como del Rincón que es dueño del horario dueño del bajarte el switch en la tele y otro ñato que va a pecharte ¿no es cierto? decir yo también soy gato y eso de entrevista no tenía nada y por eso tuvo el epílogo de una pelea de boxe es decir un pugilista apaleado porque peleó mal como Roldán noqueado en el segundo round apaleado tiene que salir después a querer ganar la pelea en el en lo posterior en el post-ring ¿ya? en los él quiere ganar la pelea en la repetición en el replay y del Rincón no le importa puede ser del Rincón es un periodista que está en CNN que tiene un escenario latinoamericano y dudo mucho que hayan visto ese tipo de entrevista los no ecuatorianos es decir si yo fuera argentino salvadoreño ¿para qué me quedo viendo una cosa tan sagradable entre los dos tipos que no me informan? o sea yo que no estoy inmerso en el drama que soy argentino brasilero mexicano ¿qué estoy viendo? estoy viendo un par de ñatos que se están mandando al garajo y que a mí que no tengo nada que ver en ese tema no me informan cambio canal pero no viste no viste en aquella época del Ecuador de esos tiempos que te estoy proponiendo yo que muchas de esas entrevistas terminaban como en el pugilato sin duda sin duda sin duda sin duda y tú ibas a boxear y la mejor forma de boxear con un periodista o con un entrevistador que va al pugilato son respuestas cortas o sea pregunta respuesta y eso ya no se vuelve una entrevista sino que se vuelve un testimonio del juzgado a ver pregúnteme y yo le respondo y yo sabré si le respondo y usted sabrá si me pregunto o sea que tenías que usar mucho el ya sin duda sin duda por eso en ese mismo tuido si era un esgrima era un esgrima un esgrima golpe va golpe viene pero tienes que ser muy quirúrgico y además muy rápido muy telegráfico porque en la cinta te gana te gana el tipo que es dueño del ring que es dueño del apoderado que es dueño del ancho entonces tienes que tener un boxeo muy rápido pero qué penoso poder hacer estos similes entre periodismo y box digo penoso porque no debería de ser así el periodismo sin duda porque además a la gente lo que le interesa es la información que da la persona a la que le entrevistas o sea los puntos de vista del periodista los escribes de una editorial las preguntas lo que buscan es obtener información no confrontar ahora si el entrevistado te está mintiendo tú tienes la información que demuestra que te está mintiendo obviamente tú le repreguntas y le dices oiga esto no es lo correcto pero al final del día una entrevista buena de la vieja escuela ¿no? de 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 Bárbara Wolters de la vieja escuela es ¿qué extracto de información saco? ahora si me voy a boxear no necesito una alta audiencia ni un buen mail ¿y quién te parece que en el Ecuador recuperaba esa vieja escuela? a ver la escuela la escuela la vieja escuela en el Ecuador de mi experiencia como como político y como abogado es complejo Javier yo creo que marcó mucho el estilo de Vera ¿no? del estiletazo marcó mucho entonces y en televisión además la televisión ecuatoriana te hacía entrevistas de en el noticiero de la mañana de 25 minutos te metía a 3 entrevistas entonces en 5 minutos era una sacadera de madre terrible en radio era mucho más abierta pero pero claro de la vieja escuela es complicado es complicado encontrar a alguien así tal vez en la opinión de prensa de medios escritos se me viene a la cabeza por decirte algo Raúl Andrade bueno el Raúl era tijera ¿no? el Raúl era tijera de la vieja escuela igual que Juan Sin Cielo que Alejandro Carrión o sea eran feroces y además cuando ibas en contra de tus posiciones políticas te daban sin piedad o sea hoy me río cuando le critican a la posta no, no esa escuela era así era darte y darte y darte y darte quizá eran más elegantes manejaban mejor el lenguaje te escribían más pero pero eran al punto que Alejandro Carrión recordarás tú era tan tijera cuando hacía la calle con Pedro con Pedro Jorge Vera que terminaron rompiendo los dos y terminaron siendo enemigos a muerte y además qué pena no quiero ser perverso pero Alejandro Carrión lo llega lo llegaron a calificar el poeta coprófago sí, bueno eso tiene una historia muy dura fue agredido fue agredido en uno de los gobiernos de Velasco en Quito después salió del país pero fue una agresión terrible así no se no se resuelven las cosas tampoco pero era producto del nivel de belicismo de belicosidad al que podemos llegar o sea mira hay gente como de la posta por ejemplo que te insulta te agrede te golpea todos los días llega un punto en el que tú reaccionas como persona en mal plan también no te sorprendas que a mi banco o a buscar en algún momento alguien en la calle quiera poner las cosas en su sitio porque a ese punto llegan me explico o sea no es lo que debe ser pero a ese punto llegan y te han invitado te han invitado a la posta les tengo bloqueados Javier me fastidian y yo creo que también hay que darle incluso en los contactos del whatsapp hay que tener cierto peligrino o sea no todo el mundo puede escribirte además como que tendrías que estar dispuesto a pegarte unos buenos tragos y quizás hasta emborracharte en una entrevista o a mentarme la madre y hablar como como con un lenguaje particular y no quiero o sea tengo 52 años Javier creo que tengo ya el derecho de saber con quien hablo con quien no con quien con quien converso con quien no no soy dueño de la verdad hay gente que piensa diametralmente opuesta a mí y está en su derecho y podemos enriquecer la conversación pero no tengo por qué por qué entrar en ese juego de puñalada te doy puñalada recibo ya no o sea a lo mejor cuando era muchacho podía aceptarlo ahora ya no ahora ya no ¿sabes quién era bueno en el periodismo? ¿sabes quién era bueno en el periodismo? Jorge Vivanco Jorge Vivanco Mendieta sí era muy centrado sus últimos años y se puede decir así fueron en el Expreso de Guayaquil ¿no? sí señor era subdirector subdirector del Expreso de Guayaquil pero era bastante bastante bueno Jorge Vivanco ajá ajá sí lo penoso es que con esas condiciones ese periodismo levante una suerte de bitácora de lo que es el Ecuador y es una narración desde mi óptica muy perversa ¿no? sí ¿sabes quién es bueno también? cuando quieres un buen amigo Juan Carlos Calderón también cuando quiere lo hace muy bien me parece que le han bajado un poco las revoluciones le han bajado el relantín pero también es un hombre que prepara las revistas que tiene buena información hay otros mi querido Javier por ejemplo Arturo Torres que se ha transformado en un penoso amanuense de los servicios de inteligencia del Estado en su retiro penoso amanuense de los servicios de inteligencia del Estado ¿qué estás leyendo don Ramiro? para pasar la cuarentena ya sé que estás viendo películas haces un poco de ejercicio estudias seguramente derecho pero aparte del derecho ¿qué estás leyendo? estoy leyendo esta biografía de la ciudad de Jerusalén que es una belleza escrita por Simon Sebach es una preciosidad la biografía de la ciudad de Jerusalén que ahora la estoy usando además para sostener el iPad y estoy también sazonando esto es decir estoy comiendo a la vez con la precuela de Juego de Tronos el libro anterior a Juego de Tronos que es una belleza y cuando tú dices mira las ciudades en la imaginación de quien escribió Juego de Tronos dan unas guerras terribles estoy leyendo como Tito arrasó con la ciudad de Jerusalén y antes de eso hubo un asedio a la ciudad donde se mataban entre ellos y se comían entre ellos entonces la humanidad cambia poco entre la realidad y la ficción mi querido Javier si es así es así es así y García Márquez siempre nos advirtió que la realidad siempre va a ser más delirante que la propia ficción sin duda sin duda yo siempre tengo pendiente eso cuando leo porque es la a la final la condición humana y si te gustan esos libros sobre ciudades tal vez Orán Pamuk y la famosa capital Constantinopla Sí señor sí señor es un precioso libro Agradecerte mucho Ramiro por esta paciencia por esta generosidad por aceptar y recibir nuestras llamadas Un abrazo y siempre las órdenes cuidémonos todos Sí señor Ramiro Aguilar en esta entrega de Palabras Sueltas es todo nos vamos a usted también le agradecemos la compañía Pásenla bien